Hola, me llamo Luz. Hola Luz. Mi nombre es Caleb. ¿Cómo es la vida en la Universidad de Oklahoma? ¿Y cuál es tu especialización? La vida en la Universidad de Oklahoma es muy buena y soy feliz aquí. Mi especialización es Biología y yo tomo las clases de Biología, Física, Químico-Organa y Español. Mis clases son muy difíciles y yo estudio mucho. ¿Y tú? Mi especialización es en la Física. Los clases que tomo son Cálculo, Español y Física. Hola Nalo. Hola mis amigos. ¿Cuál es tu especialización? Mi especialización es en gestión empresarial. Tomo las clases de Cálculo 1, Comunicación, Economía, Español y Fuerza Heredia. ¿Cuáles son tus actividades tipicales en una semana? Típicamente, estoy ocupado en una semana. Cada día de la semana, voy a mis clases. Después de mis clases, estudio en mi cuarto o en la biblioteca. En mi tiempo libre, me gusta salir con mis amigos o voy a dar plasma porque yo necesito dinero. ¿Qué haces tú? Típicamente, en una semana, yo estudio en la biblioteca con mis amigos. Trabajo o me divierto con mis amigas en mi sororidad. Yo trabajo en CSL Plasma y soy Unifabotmist. ¿Y tú, Caleb? Mi semana es muy ocupado. Cada día de la semana, yo voy a mis clases. Después de mis clases, yo estudio para mis exámenes. Los viernes, yo tengo un laboratorio en la tarde. Cuando tengo tiempo libre, me gusta salir con mis amigos. ¿Qué haces tú? En mi tiempo libre, me gusta correr y ir de compras a la Campus Corner. Los viernes, voy a las fiestas y los sábados, voy al partido de fútbol americano. Yo estoy en el grupo de Pripyat y soy una vicepresidenta de Alpha Gama Delta. ¿Y tú, Noah? Todos los jueves, me viste con un informe para Roxy. Los viernes, voy al cine con mis amigos y miramos películas. En los fin de semana, me gusta el gimnasio con mis amigos también. ¿Participas con grupos, Caleb? Yo estoy en dos organizaciones en OU. Una se llama la Asociación de Hispanoamericanos. El otro se llama la Sociedad de Estudiantes Física. ¡Ay! Tengo clase en cinco minutos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!